Y lo que sí, tío, antes de acabar esto, hay una cosa que tenía apuntada que me hace mucha gracia y quiero preguntarte, simplemente por, no sé, por curiosidad, ¿tú crees que si hubiese, o sea, crees que si las batallas de freestyle fuesen físicas, serías el campeón del mundo? O sea, ¿crees que hay algún freestyler que te ganaría en una pelea de los élite? Porque creo que al final eres tú el más... ¿Quién sabe, hermano? Yo creo que, por ejemplo, Nacho, yo sé que Nacho boxea, güey, y lleva años boxeando, según yo, güey, él entrena boxeo y eso, y yo creo que podría ser uno de los vatos más toscos, porque aparte se le ve, güey, se ve el vato corrioso. Sí, a ver, sí. Hombre, pero tú también, cuidado, güey. O sea, a ver. Sí, sí, no, claro, o sea, sin demeritarme ni nada. Pero, por ejemplo, hay varios que se ve que sí se pegan. El clan, por ejemplo, yo creo que también ha de ser un güey, este... Sí. Así como que se pega un tiro. Menak, ¿no? También Menak es gigante, ¿no? Menak es gigante, eso es verdad. Yo no querría tener un problema con Menak, la verdad. Sí, no. No, no, no. Creo que se pondría buena, ¿eh? Se pondría peleada. Podríamos ser una Red Bull. O sea, tu top 3, te tenemos a ti por una parte, y sin incluirte a ti, tu top 3, ¿qué sería? Menak... Sí, sería Menak, Nacho o clan. Ok. Ok, me sirve, ¿eh? Me sirve, me gusta. Sí, sí, me sirve mucho, mucho, ¿eh? Si tuviera que hacer una cuarteta de vergasos, pues, ah, rabé esos tres. ¿Es una invitación esto? Exactamente.